Señoras y señores, como decía anteriormente, una diva romántica en este escenario. Actuación en cuatro continentes, 82 discos. Señoras y señores, ha llegado a los rilos la señora Palvenia Pizarro. ¡Gracias! ¡Gracias! Y dice... ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Y dice... ¿Por qué no quieres creer que te amo? En mi vida no hay otro amor Que solamente quiero el tuyo Que solo quiero tu pasión Si no me quieres me lastimas Si tienes otro amor también Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Yo seguiré siendo tu amiga Aunque me duela comprender Y dice conmigo Me muero por estar conmigo Me muero por volverte a ver Me muero por vestir tu boca Tu boca que tanto esperé Y dice vamos Me muero porque tu me creas Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Si no me quieres creer querido Hoy yo me alejaré de ti ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Por qué quieres hacerme daño? ¿Por qué me haces sufrir así? Y dice conmigo Me muero por estar contigo Me muero por volverte a ver Me muero por besar tu boca Tu boca que tanto esperé Vamos, dice conmigo Me muero por volverte a ver 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 Lo mucho que siempre te amé Aún conservo en mis labios Tus besos y no sé por qué Me muero por volverte a ver Aún conservo en mis labios tus besos y no sé por qué. Muchísimas gracias, muy buenas noches, ¿cómo están? Amigas, amigos de Los Guiles, una gran alegría estar aquí con ustedes. Sinceramente estoy muy contenta, aunque sí se hizo tarde, ¿no? La verdad es que parece que empezamos tarde, no sé qué pasó. Yo pensé que iba a cantar como a las 12 de la noche, todavía era el día de los enamorados. Ya pasó el día de los enamorados, tronamos, como se dice en México. El día de los enamorados ya se fue, pero vamos a seguir enamorados igual, no más chiquillos, ¿ok? ¿Ya? Bueno, pues vamos a hacer recuerdos. ¿Les parece bien que recorremos? Vamos a los recuerdos. Dice así, vamos. ¡Vamos, vamos, ahí va! Dice, así, ahí va. ¡Oiga! ¡Echa así! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Echa así! ¡Eso! Sé que me desprecias amor por mi pobreza Y sé que estás diciendo que no es digno de tu querer Pero no estoy confiado porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar Pero no estoy confiado porque en la vida vas a llorar El amor no se encuentra así como lo quieres hallar No me importa que desprecias tu bebida No me importa yo en mi pobreza soy muy feliz Dice, te he querido amor, yo te he querido Pero hoy te llego a repreciar Y dice conmigo Te he querido amor, yo te he querido Pero hoy te llego a repreciar Ahí va, eso De hecho sí Esa panita para que se escuche bonito Así, ahí va, eso En vano Quieres matar mi orgullo No has visto ni verás que aún no he visto En vano Jamás tendrás mi amor puesto de inocos Mi amor es tan rebelde como el tuyo Ay, en vano Mi amor te pertenece Y no has de hacer con él lo que tú quieras Entonces habla bien y que prefieres También se puede amar en el olvido Dice No me vayas a decir que tú te mueres Donde te han ido tus frases Seré muy bien y que volverás a estar yo desprano Si vuelves por mi amor Vuelves en vano Si sufres por mi amor Sufres en vano Ahí va, ahí va Gracias, muchísimas gracias Vamos a recordar un bolero Que de verdad pues este Lo grabamos en 1963 Yo sé que hay muchos jóvenes esta noche Que no estaban ni en proyecto cuando yo empecé a cantar Pero esta noche me están conociendo Y aquí estamos de verdad con mucho gusto Muy feliz Saludar a los vilos Saludar a todos los que están de visita A los que están disfrutando de las vacaciones también Que lo sigan pasando bonito de verdad Este bolero recuerda a un amor que quedó por allá Que usted se casó Bueno, se casó enamorada Pero siempre en un rinconcito del corazón por aquí Quedó ese amor imposible Porque siempre pasa, ¿no? Que hay alguien siempre que queda como un recuerdo aquí Aquí muy dentro Y vamos a recordar con este bolero que grabé en 1963 Dice así Todavía me acuerdo de ti Aunque pasen los años por mí Todavía recuerdo tus besos Recuerdo tus ritmos Recuerdo tu voz Ya lo ves y no he podido olvidar Aunque vivas tan lejos de mí Todavía quedan memorias De la muerte tan grande Como el que deriva malicia Nada importa que pasen los años Y transcurre el tiempo sin vernos los dos Nada importa que tengas amores Y que ellos los tengan Son cosas que yo la pago malicia Todo día me acuerdo en mí Aunque pasen los años por mí Decíate tú que tú me recuerdas Porque tú has nacido también para mí Nada importa que pasen los años Y transcurre el tiempo sin vernos los dos Nada importa que tengas amores Ni que ellos los tengan Ni que ellos los tengan Son cosas de Dios Yo todavía no me acuerdo de ti Aunque pasen los años Aunque pasen los años por mí Y resiento que tú me recuerdas Porque tú has nacido también para mí Y resiento que tú has nacido ¡Cantil! 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 Muchísimas gracias, de verdad Estamos esta noche recordando Canciones que empecé a grabar En los años 60 Este es un recorrido Por varios de mis discos Porque tengo muchos discos grabados Bendito sea Dios Gracias a ustedes, gracias al público de América Latina y gracias al público de México también. Muchas gracias. Este es un bolero que lo grabé en mi disco más nuevo que va a salir en abril a la venta, tanto por el Portal D, Mapa Record, como también en las disquerías. Este es un bolero que yo tantas veces que hice selección me olvidé apuntarlo y ahora sí lo grabé. Así que esta noche se los canto en mi voz, en mi estilo, y dice así. ¡Adiós! Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te cortaste para no encontrar de confianza y frial en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Comprende que mi amor burlado fue ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí Me tienes que enseñar de nuevo a amar y a perdonar Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad Hay una balada que grabé en el disco con el corazón en la mano Que realmente a mí me trae recuerdos de mi infancia, de mi padre Porque yo soy de provincia, soy del campo Y la verdad es que vivimos en el campo muchos años Y mi papá era mecánico agrícola y entonces trabajaba él En lo que era arreglando todo lo que era motores y todas esas cosas Pero cuando no había ese trabajo en los fondos Entonces él buscaba trabajar con una pala y un sombrero Y esta canción la dedico esta noche a todos los que trabajan así Ojalá que cuando mires a tu alrededor No notes que la vida se te fue Que a la hora de tu hora no te dejen ver El paso de los traños en tu piel Y ojalá en el momento de la dios Me recuerdes como te recuerdo yo La distancia nos distrajo hasta que me enteré Por tu carta que no hay nada más que hacer El cigarro siempre va Y esta vez también No te culpes yo el tomado en el mismo terreno Y ojalá que no te vayas este tren Por la puerta que te toque no saber Y más que tú con una pala y un sombrero Abre la tierra sin arado y sin arado Y el más que tú trabaja en año nuevo Quien más que tú merece el cielo para sembrarlo entero Ojalá que cuando mires algo alrededor Simplemente te presenten agárrate Que el Señor te dé su mano y a través de él Que te des de tus días no crecería Y ojalá que en el momento del adiós Me recuerdes como te recuerdo yo Quien más que tú con una pala y un sombrero Abre la tierra sin arado y sin tractor Quien más que tú trajo el año nuevo Quien más que tú mereces el cielo para sembrar muertos Quien más que tú con una pala y un sombrero Quien más que tú con una pala y un sombrero Abre la tierra sin arado y una bicicleta de sol Quien más que tú que siempre fuiste un viejo Quien más que tú con una pala y un sombrero Quien más que tú mereces el cielo para sembrarlo entero Oh, 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 oh Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida, que es la única salida y que tengo que olvidar. Que el tiempo ya no sufrirá, que de amor nadie se muere y que la verdad lo quiere, que la tengo que aceptar. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil para quien va a partir. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te vas, cuanto más te quiero, como alguien desconocido. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida. Qué fácil es hablar así, qué fácil es pensar por mí, qué fácil para quien va a partir. Que no estás para el amor, que ser libre es importante, que hay un mundo por delante y es mejor para los dos. Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te vas, cuanto más te quiero. Como alguien desconocido, con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida, te pido que te lo lleves, o quítale aquí la vida. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora dice, ustedes saben muchachos lo que sigue, ahí, allá, y vamos, los hombres van a odiar. Cuántas veces pasé por tu lado, por estaré si te acordabas de mí. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Hay otro bolero que grabé en este disco nuevo, que también es muy hermoso, y es un clásico de los boleros de la música romántica popular. Gracias. Y la verdad es que yo, en este momento, rindo homenaje a Julio Jaramillo y a nuestro gran Luis Alberto Martínez, con este bolero. Dice así. A ver. No puedo verte triste porque me manda Tanto una mitad de pena y un encerro Me duele tan alto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón No quiero lo invisible si tú no me quedas No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Conmigo dice Si yo me lo primero es tu pobreza Solo es que mi caráver deja de caer Todo el llanto que brota de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo La escribí de la historia de nuestro amor Con toda la alma llena de sentimientos La escribí de constante Con distinta sangre del corazón Si yo me lo primero es tu pobreza Si yo me lo primero es tu pobreza Si yo me lo primero es tu pobreza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Y que todos se enteren de tu querer Y que todos se enteren de tu querer de corazón. Gracias, muchísimas gracias. Vamos ahora. Voy a cantar un tema que me hacían cantar los radio portales y yo me enojaba porque no me gustaba que se me cantara canciones que eran para bailar, porque yo decía, si yo interpreto, yo soy uno que canta con sentimientos, pero me obligaron Roberto Inglés a cantar estas canciones. De tanto que me hicieron cantar, me gustó esta que les voy a cantar esta noche para que movamos un poquito el cuerpo y bailemos y nos pongamos más calientitos porque hace frío, ¿no? Así que vamos, dice, maestro, cuando usted diga ataque nomás. Eso es. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Y dice, ay, ay, mamá. A ver, el coro dice. Ay, ay, mamá. No los escucho, a ver. Momentito, momentito, maestro. Vamos a ver con el coro del público porque no se escuchó. A ver, me olvidé enseñarles. Tienen que decir eso nada más. Ay, ay, mamá. Eso es. Ay, ay, mamá. Eso es todo. ¿Ya la saben? ¿Ya la saben? Entonces atacamos, dice, maestro, vamos. Ahí va. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. A ver, el coro dice. A ver, el coro dice. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Y no es que Pepe no apriete, si no es que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, si no es que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, si no es que sabe apretar. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Ay, pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Ay, ay, mamá. Todo. Ay, ay, mamá. Arriba. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Y no es que Pepe no apriete, si no es que sabe apretar. Y no es que Pepe no apriete, si no es que sabe apretar. Na, 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 na. ¡Aplausos! No creas que si tú te alejas te voy a rogar, tendré que buscar otro amor para que sepa amar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, pero luego tú verás que lograré olvidar, aunque sé que sufriré por mucho tiempo, pero luego tú verás que lograré olvidar, y dice el toro. Fue la mariposa del amor, mujeres de vestido, hoy te toca reír a ti, mañana a mí. Sueña, 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 no tienes corazón tu amor, tu amor no vale nada. Uy va dicha así esa palmita para que suene bonito. Eso es así, vamos, Uy va, Uy va, Uy va. Uy va, Uy va, Obo, Uy va. A ver, a ver, a ver. Óyame sin medida ni cremencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Y dice, óyame por piedad todos los ruidos cantando conmigo Dice, óyame sin medida ni cremencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias, tienes que yo convencida De que me amas de vivir con insistencia Pero de tu presente, de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que ya no solo se odia, lo querido Pero de tu presente, de acuerdo, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia, lo querido Ay, ay, ay Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mal no lloró. Ahí va, dice. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo es siempre cielo, que nunca, nunca, nunca en el mar lo alcanzará. Permíteme y volarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Me tienes, pero de nada te vale. Soy tuya, porque lo dicta un papel. Mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mal no lloró. El mar y el cielo se ven igual de azules, y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme y volarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el mar. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Ay Dios. Y ahora los voy a invitar a que me acompañen mentalmente a mi segunda patria, un país que se portó tan generoso conmigo, México. México y sus canciones. Dice así. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Yo jamás sufrí, que mentira, ¿no? Yo jamás lloré, otra tremenda mentira. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Y la vida con dolor, no te encuentro muy feliz. Aunque con muy fujo amor, y muy tarde con perdí. Quiero tener mi amor, porque aún no pienso en ti, mucho más, mucho más. La, 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 la ¡Echale loba! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Horale, muchachos! ¡Unos milos delicados! ¡Sí, señor! ¡Entrale, parvenia! ¡Sí, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, en el bajano Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando ¡Sí, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Sí, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Echale loba! ¡Uh! 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 ¡Usted, señor! ¡Vale, muchachos! ¡Unos milos delicados! ¡Qué lindo! ¡Canta y no llores! ¡Echale loba! ¡Ah! ¡Ah! Me nace del corazón, de silencio de mi vida Que no se quise sin usted, que no se quise sin usted Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más Y esta pasión me domina Me nace del corazón, y el corazón me calcina De usted me he enamorado De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Que hace poquito tiempo Muriendo estoy con usted Quiero puestarle sus labios Decirle que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Le nace del corazón ¡Ahí va! ¡Echa! ¡Ahí en las palmas! ¡Uh! 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 Y esta manz skin La noche taquita La colina La noche taquita Marra Grita Dios Just noches jol de lo que Gritarle con valor Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco Que lindo es los vidos Que lindo es mi patria Que lindo es el norte Palabra de honor Muchas gracias Quiero por favor pedir un aplauso Para esta banda de grandes músicos Que me respaldan Ellos son pues Tengo grandes maestros Como yo digo maestros de maestros Que me están acompañando esta noche Que componen mi grupo musical Tenemos aquí en la primera guitarra A uno de los grandes maestros De toda la vida Que hemos visto por televisión Y además El jazzista Y él es Rubén ¿Entiende usted? Que está con Palmeña Pizarra Cantando música popular Le invitamos un aplauso bonito A Carlitos Corales Ahí está Lo tienen Ahí lo tienen Carlitos Corales Ahí está El aplauso bonito Para Carlitos Y acá los teclados En el piano Tengo A un señor maravilloso Que es hijo de otro Señor extraordinario Maravilloso Que es el tío Valentín Don Valentín Trujillo Él es Roberto Trujillo En el piano Ahí lo tienen El aplauso Que suene bonito para él Gracias Muchas gracias Y tenemos en la batería A un Lo van a ver Un poquito que se pare Por favor Para que lo vean Es un gran músico Pero aparte de eso Extraordinario Como se la juega Para tocar Y para que todo salga bien El aplauso bonito Para Sergio Sangüesa Ese aplauso Que se escuche Gracias Muchas gracias Y tenemos también Aquí en el teclado En los efectos Tenemos a una persona Que comienza Hace poquito conmigo Es muy jovencito Tengo tres jóvenes Chiquillas ¿Ok? En edad de casarse También bueno Los primeros Que les mostré Son los Los más antiguos ¿Ya? Aquí están los jóvenes Tenemos aquí En los teclados De efectos A Raúl Reyes El aplauso bonito Para Raúl Que se escuche Arriba ese aplauso Luis Vamos 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 En los coros Tengo A una gran amiga Gran cantante Profesora de canto En la escuela De Luis Jara Y a su esposo También Ovidio García Que también es profesor En la escuela De Universidad De Chile Así que por favor Un aplauso bonito Para ellos Ovidio García Y Jimena Reyes El aplauso fuerte Que se escuche Que se escuche Y tengo acá Al maestro Grande De grande Solamente Ustedes no lo conocían Porque siempre Está grabando En el estudio Se ocupa para el estudio Porque es un maestro De maestros Pero también Ha trabajado mucho Con el maestro Gracias a verla En el bajo Tengo al señor Archis Espinosa El aplauso bonito Que se escuche Vamos Ahí va Gracias maestro Gracias Y me queda otro chavo Por aquí Me queda otro chavo Chiquillas atentas Este chavo Es hijo del otro señor O sea que es Sergio Sanpuesa Junior Aquí lo tienen El aplauso bonito En la percusión Que se escuche Ese aplauso Gracias Muchas gracias Bravo Dice así Vamos Y acá me falta En el primer requinto Y primera guitarra También Tenemos aquí Un muchacho Que también Es jovencito Que está comenzando A tocar guitarra acústica Y requinto Que ya no quedan Ni en mi país Porque de verdad Se dedican Todas las guitarras Eléctricas Se le olvidan Que este requinto Es tan importante Que la guitarra Es tan importante La guitarra criolla La guitarra acústica Así que el aplauso Que suene bonito Para Diego Vega El aplauso Que se escuche fuerte Para Diego Que te conozcan Un aplauso bonito Para él Gracias Muchas gracias De verdad Aquí estamos Cumpliéndonos Y dándole las gracias Al señor alcalde Por este momento Tan hermoso Que estoy viviendo Aquí en Los Vilos Con ustedes Gracias señor alcalde Gracias al consejo municipal Por traernos hasta acá Que Dios les bendiga Muchísimas gracias Dice así maestro Ahí vamos Mujeres a cantar conmigo 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 Es mi esposo el hombre ¿Qué más quiero? Como en los miembros Todas conmigo las señoras, por favor, y las que no lo tienen, canten para que aquí lo encuentren, ¿ok? Dice No creéis sincero Y dice Dice así Es una palma para que se puse a bonito Hoy después de nuestro adiós Hoy vuelve a verte cariño, Pablo Y sé que por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera en confesar, que aún te quiero cariño Todo lo nuestro se ha terminado Si tu nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso Mi cariño que aún no ha muerto Si tu nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso Ven, respeto por tu amor, mi cariño que aún no ha muerto Hoy después de nuestro adiós Hoy vuelve a verte cariño, Pablo Y sé que por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera en confesar, que aún te quiero cariño Si solo para mots, mi amor pero si yo prometo Si tu larga fue fiel y me sigiste aquel amor perverso Si tu nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor de perverso que respeto por favor Por mi cariño que aún no puede rezar Fuertes, fuertes aplausos para despedir a una grande, a una increíble mujer Que con su voz, con su talento, con sus canciones Nos ha demostrado que hoy es y seguirá siendo una mujer realmente extraordinaria Fuertes, fuertes aplausos, el cariño de los dinos Señora Malmenia, venga para acá Don Manuel, por favor, acompáñenos Por supuesto, el abrazo, el cariño de la gente de Los Vilos Aquí estoy de nuevo porque no me puedo ir, yo sé que no me puedo retirar Sin cantarle a todos los ajenos que están aquí esta noche en Los Vilos Así que vamos con mi banda, señor Le vamos a entregar a nombre de la municipalidad y la gente de Los Vilos El cariño, el reconocimiento de parte del alcalde de la comuna de Los Vilos Don Manuel Marqueriana Y este recuerdo por su presencia esta noche con nosotros Bendito sea Dios por esto, que Dios les bendiga a todos, gracias Y el aplauso de todos los presentes y cada uno de nuestros amigos que comparten su música Que el Padre Todopoderoso les bendiga, gracias de verdad por este momento Y gracias por esto, señor, porque va a estar en mis recuerdos hasta que Dios me lleve Muchísimas gracias, hasta siempre, gracias, muchas gracias Y ese último tema para toda esta hermosa gente que nos acompaña Dice así, vamos, ahí va, vamos, dice así Dice así, vamos, ahí va, vamos, dice así Ahí va, la palma, todos cantando conmigo, dice Ganas tengo de llorar, si con chancos quiero ahogar Dice así, esta pena que me mata El dolor que va a acabar, que me hace para olvidar Este amor que me arrebata Yo lo quiero con pasión, tu dolor es mi dolor Y él me dice, él me dice, él me ama Y a pesar de que eres mi amor, que inspira mi canción Me hace falta, mucha falta A ver, el coro dice así, vamos Ajeno, ahí va, ahí va Esa es mi pena Dice Ajeno, ahí va Esa es mi pena Ajeno, que sufrimiento y dilema Ahí va, dice así Vamos, la palma La palma y todos los que están de pie Bailando, 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 bailando Vamos, a bailar, por favor Así, bailando, así, bailando, así Así, moviendo la colita Así, por favor, eso es Así Ganas tengo de llorar, si con llanto quiero ahogar Dice, esta pena que me mata Cantando conmigo El dolor me va a acabar Lo que hace para olvidar Este amor que me mata Yo lo quiero con pasión Su honor es mi dolor Y él me dice que me ama Y a pesar de que eres mi amor Y que inspira mi canción Me hace falta, mucha falta Y dice el coro, así está Esa es mi pena Vamos, dice A quién, ahí va Porque te me responde a Dice así, vamos A quién, esa es mi pena Bailando, bailando, ahí va A quién, ahí va Dice Dice A quién, esa es mi pena Ahí va Y dice A quién, o que te vives con pena Dice así, vamos A quién, esa es mi pena A quién, esa es mi pena Ahí va A quién, esa es mi pena A quién, esa es mi pena A quién, esa es mi pena ¡Gracias! Esta noche hemos vivido, hemos disfrutado de un momento realmente inolvidable, ajeno, cariño malo y tantas otras canciones que nos han acompañado con el recuerdo de una tremenda mujer. Palminia, mira un dado hacia la cámara por favor, ¿cómo sentiste todo el público vileño? Maravilloso, maravilloso, con el frío que hace, yo creo que están todos muertos de frío igual que yo, ¿no es cierto? Aunque yo le eché todas las ganas, estoy así como quien dice, un poquito cansada pero nada más, pero un poquito no más cansada, podría seguir cantando toda la noche, la verdad que tengo un público maravilloso que los amo de verdad. Gracias por todo lo que me dan, gracias por querer mi música, gracias por armar mi música, muchas gracias, que Dios les bendiga, muchas gracias. Por supuesto, un cariño, que no es un cariño malo que te entrega la Comuna de Los Vilos. Tengo una pregunta acá. Bueno, Palminia, acá no se dice, le voy a pedir el saludo. Yo soy de San Felipe, sí, soy de San Felipe del Valle de Concagua y me creé hasta los 8 años en el bolito de la Almendral, soy guasa. Sí, tú me viste, a los 12 años me viste, qué buena onda. ¿Cómo ha pasado el tiempo, mijito? Ha pasado el tiempo, gracias, muchas gracias, gracias mi amor, gracias, gracias por eso, por el corazón. Los amo a todos, los amo a todos, muchas gracias, gracias, que Dios les bendiga, gracias, muchas gracias, felicidades. Disculpa, le robé el micrófono para siempre. No se preocupe, ahí estaba entonces Palminia Bizarro recibiendo el cariño del público presente acá, tanto de la Comuna de Los Vilos como los turistas que nos visitan en esta costa.